Pues mi Pisis, tú que eres el último de la vida y del amor Que luego te ahogas en el clapego Y bueno, luego te ahogas hasta en cosas que ni te debes de ahogar Y te intoxicas, cuidado con lo que comas Cuidado con lo que digas también Porque todo te puede confundir Vas a recibir una llamada inesperada De un proyecto, de algo que decían Yo creo que ya no me hablan Pues sí te van a hablar El Cosmo está ayudándote a que fragúes esas cosas El universo ya te empieza a favorecer Y acuérdate que hay justicia divina Entonces para ti mi Pisis No, no Pisis, ¿cómo que no Pisis? No pierda la esperanza Y vas a lograr lo que quieres mi quedo Pisis En esta semanilla de amor y de recumeco Y vas a tener lo que tú deseas Mi quedo Pisis